Esencialmente se trata de fortalecer el sistema de salud pública. En la Constitución está establecido en el Cuarto Constitucional el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que está constituido por el IMSS, por el Issste y por el IMSS Bienestar. Nuestro proyecto es fortalecerlo, desde la prevención hasta la atención más compleja de cualquier enfermedad de la salud y los medicamentos gratuitos. Tenemos el presupuesto para poderlo hacer. Claudia Sheinbaum te viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos. Yo te ofrezco que construyamos un México donde pongamos fin a la violencia, pero sobre todo que le apostemos a la salud y a la educación. Te explico, el nuevo Seguro Popular va a financiar con la tarjeta MiSalud la atención médica y si por alguna situación no te dan los medicamentos podrás ir a un hospital público o privado. Dinero hay. Este gobierno dejó de ejercer 240 mil millones de pesos en los últimos cinco años. Para universalizar el sistema de salud hay que cambiar el esquema de su financiamiento. Qué bueno que en la primera pregunta hicieron ese planteamiento, porque normalmente hay una serie de promesas que nunca se llevan a la realidad porque nunca te explican cómo. Y estamos en un problema por la corrupción de la vieja política. Las campañas anticipadas y legales simuladas de la vieja política se pagan justamente con empresarios que se cobran a lo chino, tanto con contratos irregulares como con subsidios que no son permitidos. Los sobrecostos en medicinas se explican precisamente por este problema, por este mal financiamiento. Nosotros los vamos a frenar. Vamos a acabar con la corrupción en el sistema de salud. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública. En la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Vamos a hacer ahora un programa para los niños de la primera infancia. Propongo que haya nuevamente escuelas de tiempo completo. Ningún país sale adelante estudiando menos. Mi propuesta es estancias infantiles para la primera infancia y escuelas de tiempo completo donde le dotaré a cada niño una tableta con internet donde van a aprender robótica, inteligencia artificial, inglés y lo vamos a hacer con la tarjeta de datos. Vamos a darle a los jóvenes y a los niños de zonas marginadas datos para que lo puedan hacer. Los libros de texto no deben de ser adoctrinadores como son en la actualidad, con el actual gobierno, ni adoctrinadores como fueron en el pasado. La educación pública debe servir para igualar oportunidades, para tener a las niñas y a los niños en el México que merecen y para lanzarnos a un México con prosperidad, con justicia, en el que puedan desarrollar sus capacidades y sus talentos, que se diviertan mientras aprenden como se hacen los países desarrollados. Corea del Sur tenía 30 años atrás índices de desarrollo mucho más bajos que los de México. Apostaron por una revolución educativa y hoy están mucho más adelantados. Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Repsamen. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireia, que está aquí en el auditorio, mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales que prueban que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal. Y no lo hiciste porque no tienes corazón. Pero permítame hablar de la línea 12 y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12, Claudia. O es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad, aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del répsamen, 26 del metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento. 30. Como presidenta, vamos a seguir con la austeridad republicana. Es falso que no haya avances. Fíjense nada más. La austeridad republicana, que significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN, ha significado, escuchen esto, un ahorro de 2.4 billones de pesos de la corrupción y de los privilegios. Por eso ahora hay programas sociales que se han convertido en derechos. Por eso ahora hay obras estratégicas que han dado más de 500 mil empleos. Y solamente digo que es absolutamente falso lo que plantea. Fue fentanilo que se compró durante la pandemia, que es una medicina que era fundamental para poder poner los respiradores. Y por otro lado es falso que no haya transparencia y ahora te lo voy a demostrar. El tema de la justicia y la rendición de cuentas al presidente y a los expresidentes, yo quiero ser muy claro. Qué bueno que se mencione ese tema. Yo fui el primero en denunciarlo hace seis años. Le puse la foto ahí en un programa de televisión nacional y dije que iba a suceder lo que está sucediendo. Porque cuando se involucra indebidamente a los hijos en el ejercicio, en la toma de decisiones que no tienen que ver con sus responsabilidades, suceden este tipo de problemas. Por cierto, es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox. Y nunca escuchamos esa vemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción de los hijos o de los hijastros de Fox. Ojalá hubiera habido congruencia. Hay que investigar al actual gobierno y a cualquier responsable, por supuesto que al criminal de Gatell, que tuvo una actuación totalmente oprobiosa contra la pandemia, pero también al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, al de Fox. No hay que ser selectivos en el combate a la corrupción. También por eso existe la corrupción como sistema, porque no se enfrenta sin distintos partidistas. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate. Y como vamos a evitar las asignaciones directas, que Claudia propone el 65%, yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas, adelantando las licitaciones. El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre y a partir de ahí puedes hacer licitaciones para que no te digan que no da tiempo. Les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia en las compras públicas, en las licitaciones y también en el portal de programas sociales. Premio a la innovación a la excelencia por la Asociación de Comercio y Contratación Mundial. Premio a la Convocatoria para la Innovación de la OCDE. Premio a la Innovación en las Compras Públicas por la OEA, el BID y la Red Interamericana de Compras. Campeones en Rendición de Cuentas en Transparencia por la Asociación de Contrataciones Abiertas Internacional integrada por 200 miembros. Fíjense esto, fuimos la entidad federativa con la mejor evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19. ¿Y saben por quién? Por Transparencia Mexicana. Justamente una de las organizaciones que no es precisamente fan de la Cuarta Transformación. Premio Eduardo Campos para el uso de datos y servicios del Banco Interamericano de Desarrollo. Premio a la Innovación en Transparencia en el Instituto Nacional de Transparencia y muchos otros más. Para gobernar con honestidad hay que ser honesta. ¿Algo? Autonomía del Presidente de la República, sea quien sea, y autonomía de la partidocracia y de los grupos de interés que inciden con ánimos de corrupción en estas instituciones. Claudia, cuando llegaron al gobierno prometieron barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto con lo único que barrieron fue con el dinero. La verdad, Claudia, el Presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nali, de la corrupción de los hijos y amigos del Presidente, de las casas de Bartlett. Eso es lo que realmente el Presidente quiere contigo. Bueno, los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40%. Cuando fui jefa de gobierno, decreté la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre del 2019. Hicimos varias acciones. Una de ellas que pienso implementar a nivel nacional es el asterisco 765, que dio excelentes resultados. Hicimos una serie de acciones que nos permitieron disminuir la violencia. Para disminuir las violencias tiene que haber dos ejes fundamentales. La atención a las causas y la cero impunidad. Durante mi gestión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es autónoma, creó la Fiscalía Antifeminicidios. Gracias a eso, en la Ciudad de México, feminicidio que se comete, feminicidio que es castigado. Es decir, cero impunidad en feminicidios, gracias a un procedimiento de investigación que dio excelentes resultados y es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional. Para disculparme, porque me presenté al inicio, pero en este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas. Y voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Maynes, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. Cambia, Tomá Inés. Por supuesto que tienen que tener una atención. Ahora, lo más importante es que no va a disminuir la migración si no se atienden las causas. Y las causas de la migración son esencialmente la pobreza, particularmente en Centroamérica y en otros países en donde se produce la migración. y esa es la propuesta esencial que estamos planteando y es el debate justamente con Estados Unidos. Que lo que se dedica hoy al armamentismo, un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya la migración. Eso es lo más humano que se puede hacer. Gracias, Tomá Inés. Gracias, Tomá Inés. Gracias, Tomá Inés. Gracias, Tomá Inés. Gracias, Tomá Inés.